¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos esta tarde. Le tenemos preparada la información más importante de hoy en nuestro resumen de noticias desde la Crónica de Mexicali. Debido a la gravedad de las lesiones y las fracturas que sufrió en una volcadura ocurrida ayer por la mañana en la carretera Mexicali-Tijuana, una mujer perdió la vida cuando era atendida en el hospital. Fuentes del nosocomio señalaron que Mayela Karine Valenzuela Ortiz perdió la vida casi 90 minutos después de haber sido ingresada al hospital Almater, donde se le practicaba una cirugía. La mujer de 55 años de edad presentaba fracturas en ambos brazos y piernas, así como un severo traumatismo cráneo encefálico, lo que la mantuvo inconsciente desde que ocurrió el accidente. Según los paramédicos, las lesiones se agravaron debido a que la mujer no llevaba puesto el cinturón de seguridad, por lo cual salió eyectada del auto. Como la carretera de la muerte es como se conoce el tramo entre San Luis, Río Colorado y Sonoita, en Sonora, que se encuentra plagada de tramos en reparación, representando un riesgo para quienes circulan por la zona. Lo anterior fue constatado por la crónica que recorrió el camino advirtiendo las trampas que existen para los conductores, especialmente durante la noche cuando no hay forma de detectarlas. Esta carretera es paso obligado para los mexicanos que radican en Estados Unidos y vuelven hacia el sur de México en esta temporada, así como para varias líneas de autobuses que viajan entre ambas poblaciones. Durante el recorrido se registraron tres incidentes mecánicos, todos relacionados con el estado que guarda la vialidad. Rigoberto Duarte y Amelia Santiago, padres del niño que murió en un accidente ocasionado presuntamente por un perito de la Procuraduría en estado de ebriedad, dicen confiar en las autoridades para que se haga justicia. Años tardaron en tener un hijo y de acuerdo a la opinión de doctores, difícilmente podrán tener otro. Sin embargo, solo ocho años pudieron disfrutar al pequeño Josué, hasta que murió en un accidente provocado por un funcionario estatal. En entrevista para La Crónica, los padres se dijeron confiados en que las autoridades encargadas de atender el caso podrán traerles justicia tras la muerte de su hijo primogénito. Con esto concluimos nuestro reporte de hoy y le recordamos que puede visitar nuestra página lacronica.com para más detalles de estas y muchas noticias más. Desde la redacción de La Crónica y con información de los reporteros se despide Armando Moreno. Buen fin de semana para todos.